El paisaje asturiano se mezcla con la historia de España desde los días mismos de Covadonga. Y cuando aquella dio respiro a los primeros reyes de Asturias y la corte se instaló en Lledo bajo Alfonso II, surgieron durante el breve reinado de su sucesor en el trono, don Ramino I, agradables y placenteras arquitecturas. Así, a corta distancia de la capital obetense y teniendo como telón de fondo las verdes y brumosas laderas del monte Naranco, surgieron edificios religiosos y civiles como San Miguel de Lillo, capilla palatina del que fue palacio de recreo y luego iglesia, bajo la advocación local de Santa María del Naranco, cuyo interés iguala a la belleza del lugar. El aspecto exterior de este singular edificio muestra todas las características del estilo que se ha llamado Ramidense. No sólo por coincidir con el monarca primero de este nombre, al final de la primera mitad del siglo IX, sino por sintetizar una etapa dentro del arte asturiano de cierto espíritu clásico, dado el equilibrio que alcanzan concepto, estructura y decoración. El acceso con doble tramo de escaleras a la planta noble, los cuerpos abalconados de triple arco abiertos al paisaje en los elegantes testeros menores, la esbeltez del volumen general, así como de arcos, soportes y contrarrestos en sus cuatro fachadas, revelan la condición palatina que no era nada vulgar de esta real fábrica sin parangón en la Europa de su tiempo. Sí, yo también nací y viví en Arcadia, también supe lo que era caminar en la santa inocencia del corazón entre arboledas umbrías, bañarme en los arroyos cristalinos, hollar con mis pies una alfombra siempre verde. Sonaban las esquilas del ganado, mugían los terneros. Detrás del rebaño marchábamos rapaces y rapazas, cantando a coro un antiguo romance. Armando Palacio Valdés, La aldea perdida, 1903 Las dos plantas del antiguo palacio albergaron en su día unos baños en el piso bajo, mientras que el alto sirvió de escenario a las fiestas de la corte, como corresponde al carácter alegre y abierto del edificio. A esta planta principal se accede por el centro de la gran aula regia, viéndose en los extremos las salidas a los balcones mirador, que se ofrecen como ojos abiertos sobre el verdor de las estribaciones del naranjo. Sus bóvedas fueron desde antiguo causa de admiración, así como su total construcción en piedra, lápiz de constructa, pues venían a subrayar el carácter excepcional de este salón regio, que debió formar parte de un conjunto palaciego, hoy perdido o nunca concluido. De los despojos de esta guerra hizo el rey edificar a media legua de Oviedo una iglesia de obra maravillosa con advocación de Nuestra Señora, que hasta hoy se ve puesta a las aldas del monte en Aurancio, y allí cerca se edificó otra iglesia con nombre de San Miguel. La reina proveyó las dichas iglesias y las adornó de todo lo necesario, que tenía por costumbre de emplear todo lo que podía ahorrar. Padre Juan de Mariana, Historia de España, 1601 Construcción, composición y decoración se confunden en naranjo, pues los propios elementos constructivos son los que marcan los ritmos espaciales de alto valor estético, casi diríamos musical. A su vez, los arcos se cierran con una clave en forma de T, mostrando continuamente gran originalidad en el tratamiento de los elementos mecánicos, que adquieren una dimensión formal de gran atractivo, aunque solo fuere por el modo de subrayarlos con líneas incisas, por las que adquieren continuidad aquellas partes, que como arcos y contrafuertes, están compuestos por piezas distintas. En el orden figurativo, capiteles y medallones se enfrentan a la difícil tarea de recuperar un tiempo perdido, mostrando los medallones basados en motivos bizantinos mayor seguridad que los elementales capiteles con jinetes y figuras humanas. En naranjo, cabe ver ejemplarmente el motivo de soga que sirve para entorchar los bustes de las columnas, cuyos capiteles con decoración vegetal hicieron también un esfuerzo por acercarse a los modelos corintios de la arquitectura clásica. Bien conocemos que esta arquitectura no se contendría dentro de los límites de Asturias. Ella sirvió sin duda para todas las poblaciones y establecimientos hechos por los reyes de Asturias de la parte de acá de los montes, y mucho más después que trasladada la corte a León a principios del siglo X, fue más rápida la población de aquel reino y el de Castilla. Jovellanos, elogio de Don Ventura Rodríguez, 1788. Entre los aspectos destacables de la arquitectura, que ya en el siglo XVIII Jovellanos bautizó como asturiana, se encuentra el de su sabiduría constructiva, tanto por el manejo de los materiales como en su disposición. La tendencia a utilizar tan solo cal y piedra, solacalche tlápide constructa, como dice una vieja descripción de este edificio. El aparejo de muros con pequeños sillares o sillarejo. Su mayor escuadría en esquinales, arcos y contrafuertes. Pero sobre todo, la seguridad estructural que representa la bóveda de cañón sobre arcos fajones, cuyo empuje contrarrestan los estribos exteriores, convierten a esta fábrica en una de las más señaladas del prarrománico europeo. La conquista de la península por los romanos. La conquista de la península por los romanos. En el milenio, Hispania fue escenario de múltiples invasiones, haciendo de este periodo una etapa de difícil continuidad histórica. La caída del imperio significó la invasión de suevos, vándalos y alanos, apareciendo tras ellos los visigodos, que llegaron a formar un reino estable. Las luchas internas por los aspirantes a ocupar el trono, hizo intervenir como aliados a bizantinos y musulmanes. Los primeros, bajo Justiniano, hicieron de las Baleares, Levante y Sur, la provincia bizantina de España, si bien Leo Vigildo logró conjurar este peligro. No ocurrió lo mismo con los musulmanes, que conquistaron la península, poniendo fin a la monarquía visigoda. Al tiempo, se inició un foco de resistencia en Asturias, comenzando así la llamada Reconquista, que con capital en Cangas, Oviedo y León sucesivamente, fue avanzando hacia el sur. La presencia de Roma en la península ibérica, motivada por su rivalidad con los cartagineses en el Mediterráneo, se inició a finales del siglo III a.C. durante la Segunda Guerra Púnica. El desembarco de los Escipión en Ampurias y la toma de Cartagonova y Gades, supuso el comienzo de la conquista culminada bajo Augusto, con el sometimiento de la zona cantábrica a fines del siglo I a.C. Anexionada la península bajo el nombre de Hispania, conoció diferentes divisiones administrativas durante el imperio, fundándose numerosas colonias y municipios. El alto grado de romanización de Hispania queda patente en el rico legado artístico, cultural y material que se desmembró con la caída del imperio. La presencia de los visigodos en Hispania data del siglo IV, tras firmar un pacto con el emperador Honorio, por el que se comprometían a expulsar a suevos, vándalos y alanos. El pueblo visigodo se asentó en el sur de Francia como federado de Roma, haciendo de Toulouse su capital hasta su traslado a Barcelona en el 531, luego a Mérida y finalmente a Toledo en el 560. Los concilios allí celebrados, con efectos políticos, civiles y religiosos, sirvieron de crisol en el que se afirmó el nuevo estado visigodo, que tuvo su etapa áurea en la segunda mitad del siglo VI con Leo Vigildo y Recaredo. Pero las luchas por el trono favorecieron la entrada de los musulmanes, que en el 711 conquistaron la península poniendo fin al reino visigodo. Cuando Don Pelayo venció a los musulmanes en la batalla de Covadonga, nació la pequeña monarquía asturiana que tuvo su primera sede en Cangas de Onís. Un reino minúsculo, asfixiado y al mismo tiempo protegido por las altas montañas de Asturias, que sin embargo sería el germen de la reconquista. A fines del siglo VIII ya se instaló en Oviedo la corte definitiva bajo el reinado de Alfonso II el Casto, quien estabilizó la monarquía y sus fronteras. A partir de entonces, los monarcas tuvieron conciencia de ser los herederos legítimos del antiguo reino visigodo, derrotado por el Islam. Con la muerte de Alfonso III en el año 910, murió también el reino astur, al trasladar Ordoño II la corte a León, para poder comenzar por fin una guerra de igual a igual con el invasor musulmán. El término mozárabe, derivado probablemente del árabe en Mustarib, venía a definir a los cristianos no islamizados, que vivían en territorio musulmán, en grupos aislados, conservando el latín a pesar de hablar el árabe, y con su propia administración municipal y judicial. El principal foco estuvo en Toledo, aunque existieron grupos mozárabes en todo el territorio conquistado. A partir del año 850, comenzaron las persecuciones religiosas contra ellos por su fanatismo martirial, produciéndose entonces la huida de gran parte de estos mozárabes hacia los territorios cristianos de repoblación, donde llevaron un nuevo bagaje cultural y artístico, heredado de Al-Ándalus, con el que supieron enriquecer el mundo cristiano. En la España del primer milenio, se superponen varios estadios culturales, pues por una parte encontramos el sólido fundamento general del mundo clásico de Roma, que aún convivió con costumbres indígenas peninsulares, como lo demuestra el arte o el derecho. Roma, a su vez, cierra consigo la antigüedad, mientras que sirve de vehículo a una religión oriental al propagar el cristianismo. Por otro lado, la desintegración del imperio romano dio entrada a la breve aportación de los pueblos germánicos con la que se inicia la Edad Media. Pero sobre estos dos niveles culturales, irrumpe con fuerza la cultura islámica, que en este periodo vivió una de las etapas más fecundas de su historia, generando en su contacto con el mundo cristiano culturas mixtas como la del mundo mozárabe. Roma no liquidó las religiones indígenas y de origen oriental introducidas por los pueblos colonizadores, llegándose a asimilar algunos dioses al panteón romano, como el célebre Hércules Gaditanus, que era el dios fenicio Melcar. Los romanos aportaron un nutrido grupo de divinidades, entre las que sobresalían Júpiter, Juno, Minerva, la diosa Roma y el emperador, a las que se les rendía culto oficial. La llegada del cristianismo, legendariamente a través de Santiago y de los siete varones apostólicos, y con cierta probabilidad de San Pablo, puso en quiebra anteriores religiones politeístas, si bien hubo de hacer frente a las primeras herejías surgidas en su seno, como el arrianismo, del que los visigodos abjuraron en el tercer concilio de Toledo. La romanización trajo consigo un conjunto de leyes escritas, que conocemos como derecho romano o ius romanorum, aplicada sólo a quienes, viniendo de otro lugar del imperio, tenían la condición de ciudadano romano. Los demás se regían por el derecho indígena, basado en la costumbre, excepto para lo referente a los bienes, donde se aplicaba el ius lati o derecho latino. Cuando Caracalla otorgó en el 212 el derecho romano a todo el imperio, el derecho indígena tendió a desaparecer. Con la llegada de los pueblos germánicos se añadieron sus costumbres bajo forma escrita en el código de Eurico, siendo la Lex Visigotorum, promulgada por Recesvinto en el 654, la recopilación legislativa más notable de la monarquía visigoda, que anuló anteriores compilaciones. Los escritores hispanoromanos enriquecieron las letras latinas, destacando en la retórica Marco Séneca, padre del filósofo Lucio Séneca, y Quintiliano. Los poemas de Lucano, las sátiras de Marcial, la geografía de Mela y los escritos agronómicos de Columela son también una importante contribución a la edad de plata de la literatura latina. A estos se suma el poeta Prudencio, quien a comienzos del siglo V vio la obra del imperio romano como instrumento divino para la propagación del cristianismo. En época visigoda encontramos la figura excepcional de Isidoro de Sevilla, autor de las célebres etimologías, cerrándose el primer milenio con el nacimiento de la lengua castellana en las glosas emilianenses de mediados del siglo X. A partir del año 711, en que se inicia la conquista musulmana de la península, no puede hablarse de la España cristiana sin tener en cuenta la influencia que sobre ella ejerció la cultura hispano-musulmana, cuyo foco más importante con anterioridad al año 1000 fue Córdoba. Su mezquita mayor, compendio de lo que el arte cordobés llegó a ser en la época de máximo esplendor en el siglo X, bajo Abd al-Rahman III y Al-Hakam II, sirvió de referencia a muchos edificios prerrománicos españoles, sin olvidar que la propia mezquita había utilizado el arco de herradura de tradición visigoda en su primera etapa constructiva. Las iglesias asturianas incorporaron arquitos de herradura bajo un alfiz y almenas de tradición siria, pero sería el arte mozárabe el que mejor evidencia esta deuda hacia Córdoba. El nombre de Roma evoca la etapa de la historia antigua más próxima a nosotros y que mejor conocemos, tanto a través de las abundantes noticias que los geógrafos e historiadores romanos nos han hecho llegar, como por medio de los expresivos e incontestables testimonios materiales, que en el terreno artístico alcanzó cotas sublimes. República e Imperio señalan dos momentos en los que la conquista y romanización de los pueblos de la cuenca del Mediterráneo fue más allá de la simple colonización costera de los griegos con fines meramente comerciales. Roma, por el contrario, se adentró con fuerza en el que sería corazón de Europa, llegando hasta Inglaterra, mientras que el antiguo imperio de Alejandro Magno señalaba los límites de su expansión oriental. Todos estos contactos con distintos pueblos enriquecieron aún más la cultura romana, que tuvo mucho de ecléctica sin perder nunca su marcada personalidad. Al mismo tiempo, Roma explotó las riquezas naturales de los pueblos conquistados, sus minas, campos y ganadería, impulsando el comercio y la industria. Para ello abrió nuevas rutas marítimas y trazó una tupida red viaria de comunicación terrestre. Sin embargo, tan vasto territorio y su compleja administración obligó al final del imperio a dividirlo en dos partes, con capital en Roma y Constantinopla. La lengua latina, el derecho y la religión romana se extendieron por aquel poderoso imperio que, sin embargo, sucumbió ante el empuje de los pueblos germánicos, poniendo fin a un periodo mítico de la historia de Occidente que después, en un intento de síntesis, quiso recuperar Carlomagno en el año 800, al ser coronado por el papa como emperador. El largo periodo que va desde la llegada de los romanos a la península, hasta el emblemático año 1000 d.C., representa para la historia del arte español la vinculación directa con el gran foco artístico que es Roma y lo que a través de ella pervive del gran arte griego que había conocido muy tangencialmente. Esta relación, que renovó la producción artística indígena, se interrumpe bruscamente en el siglo V con la desintegración del imperio romano. La recuperación de viejas técnicas artísticas y constructivas se hizo muy fatigosamente a partir de los visigodos, que a su vez sucumbieron ante la conquista islámica. Finalmente, el arte asturiano y mozárabe inician el ciclo artístico alto medieval. El arte romano representa el primer capítulo del arte español, no indígena, que participa de un carácter internacional como experiencia compartida con otros pueblos de la cuenca mediterránea dominados por Roma. Se trata de un ciclo en el que arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas ofrecen un completo panorama de altísimo interés. La arquitectura contribuyó a plasmar visualmente el poder de la romanización, haciéndonos llegar a aquellos principios de Vitruvio, tratadista de la época de Augusto, para quien la arquitectura debía reunir solidez, utilidad y belleza. Por otra parte, la escultura se movió entre el idealismo clásico de origen griego, buscando la serena belleza intemporal en rostros, cuerpos y actitudes, y un realismo de tradición propia donde prima el sentido descriptivo de modelos concretos hasta hacerse eco de la moda en ropas y peinados. Esta vinculación con el mundo real y la vida cotidiana se plasmó en el retrato, así como en los relieves monumentales y funerarios, verdadero espejo de la sociedad romana. Por el contrario, aquellas ideas más abstractas, como la religión, los dioses, el mito, la belleza o el culto imperial, se encarnaron en bellísimas cabezas y cuerpos, vestidos o desnudos, en los que late con fuerza lo mejor del clasicismo griego. Finalmente, el carácter perecedero de la pintura nos ha privado de conjuntos importantes que hemos de medir por su reflejo en el mosaico, que dejando de ser mero elemento decorativo, alcanza en Roma el rango de arte mayor. El arte hispanorromano, pese a su carácter provincial, es uno de los capítulos del arte romano más completos, en el que la arquitectura, la escultura o el mosaico ofrecen un conjunto de obras de interés excepcional. No sólo las grandes ciudades, sino las villas rurales, en su faceta culta, han proporcionado hallazgos de primer orden, que se exhiben hoy en nuestros museos de Madrid, Barcelona, Tarragona, Sevilla y Mérida, entre otros. La arquitectura romana empleó ocasionalmente la estructura adintelada a la griega, caracterizándose, al contrario, por el empleo sistemático del arco de medio punto y de la bóveda de cañón, lo cual exigía muros y soportes de poderosa fábrica. No obstante, sensibles ante la belleza de los órdenes helénicos, articularon las superficies de fachadas e interiores, superponiendo columnas o pilastras a esta arquitectura abovedada, y dando lugar a lo que se ha llamado sistema mixto de arco y dintel. Los materiales de construcción preferidos fueron el ladrillo, la piedra y el hormigón, con los que la arquitectura romana alcanzó un grado de monumentalidad y belleza, no reñida con el sentido funcional de sus construcciones. La colonización romana se apoyó en las ciudades preexistentes como Gades e Hispalis, y en las de nueva fundación como Tarraco, César Augusta y Emérita, unidas ahora por una red de calzadas que supuso la primera infraestructura viaria de la península. Las nuevas colonias tendieron a una planta regular en el trazado de sus calles, en torno a dos ejes principales, el cardo y el decumanus. Surgieron luego los foros, templos, termas y otros edificios, que dieron un tono monumental a las ciudades que el peligro de las invasiones del siglo III obligó a proteger con murallas como Lugo y Barcelona. Estas se sumaron a las ya defendidas en época republicana, como Tarraco, cuya excepcional muralla muestra un aparejo megalítico bajo otro más regular y almohadillado que exhibe sus marcas de cantero. La utilización del arco permitió a la ingeniería romana la construcción de puentes y acueductos, salvando valles, gargantas y depresiones del terreno. Surgieron así en el paisaje de la Hispania romana atrevidos puentes de uno o varios ojos sobre potentes y esbeltas pilas, como el de Alcántara sobre el Tajo, abriéndose aliviaderos para mejor resistir las crecidas, como en el de Mérida sobre el Guadiana, que muestra también un aparejo almohadillado. Los acueductos, llevando el agua a las ciudades desde lugares muy distantes, son uno de los elementos más característicos de la cultura romana. La piedra, combinada o no con el ladrillo y en series de arcos superpuestos, dio lugar a los célebres acueductos de Mérida, Tarragona y Segovia. Las ciudades importantes contaron con teatros y anfiteatros a los que asistían, como espectáculo máximo, las gentes de los alrededores. El teatro siguió la pauta del modelo griego con una cavea o graderío y una escena separadas por la orquesta. No obstante, la planta semicircular del teatro romano le separa del griego, así como el desarrollo del Frons Scene, que como telón de fondo se enriqueció con una fingida arquitectura palaciega de extrema riqueza, tal y como ofrece hoy el Teatro de Mérida. Allí se abren las Valverregia y Hospitalium, por donde entraban y salían los actores principales y secundarios. El aprovechamiento del terreno y la construcción de una infraestructura de pasos abovedados que permitía a los espectadores acercarse a su asiento, se dio también en los anfiteatros destinados a la lucha de gladiadores. Su disposición en planta es elíptica, organizándose el graderío de modo similar al del teatro. Bajo la arena se encuentra en ocasiones la fosa bestiaria, para cuando el espectáculo requiriese la presencia de animales, como se ve en el anfiteatro de Itálica. Los arcos de triunfo son monumentos honoríficos que compendian el alma de la arquitectura romana, al utilizar el arco constructivo bajo una apariencia adintelada, como el de Bará en la antigua Vía Augusta. De tres arcos, muy deteriorados, es el de Medinaceli, mientras que el extremeño de Cápera suma cuatro arcos de cantería, a modo de templete, soportando una bóveda de hormigón. La inhumación hizo abandonar los antiguos columbarios de urnas cinerarias, por lugares de enterramiento más complejos, como el de la necrópolis de Carmona. Aquí, tanto la tumba del elefante, como la de Sermilia, excavadas ambas en la roca, con alguna parte construida, muestran diversas cámaras para los diferentes ritos funerarios. Junto a este tipo de enterramiento y pogeo, se encuentran mausoleos como la llamada Torre de los Estipiones, nombre con el que se conoce una modesta construcción del siglo I, que cerca de Tarraco, muestra detalles escultóricos y decorativos en sus frentes. A la centuria siguiente, pertenece el dístilo corintio de Zalamea de la Serena, siendo algo posterior, el aragonés de Favara, organizado como un templo tetrástilo. La escultura hispanorromana utilizó preferentemente el mármol, si bien hay excelentes obras fundidas en bronce hueco y pequeñas figurillas en bronce macizo. En general, son todas obras anónimas, no teniendo noticia de sus autores, que influidos por el arte griego, en unos casos pertenecieron a talleres indígenas y en otros, los más refinados, a obradores romanos de Italia, de donde se importaron muchas obras. Cronológicamente, la escultura hallada en las áreas más romanizadas de la península, como Tarraco, Ispalis, Itálica y Mérida, abarca el periodo final de la República y todo el imperio, siendo notables los retratos del siglo I, la escultura fuertemente helenizada de la época de Adriano, así como los sarcófagos favorecidos por el rito de la inhumación a partir del siglo II. Desde el punto de vista técnico, hay que destacar el mórbido y suave modelado de los desnudos, que contrasta con los efectos pictóricos de luces y sombras que producen los pliegues de las ropas en los que se utilizó el trépano, no faltando la transparencia de la técnica de paños mojados de clara ascendencia ateniense. El retrato conoció una especial demanda entre el siglo I a.C. y el II d.C. Durante este periodo, el retrato fue cambiando estilística y conceptualmente, pues si bajo la República se inclinó por una visión realista del modelo, marcando sobre el rostro los rasgos fisionómicos sin omitir surcos y arrugas, la época imperial reaccionó contra la hondura expresiva de aquellas cabezas republicanas. Así, con Augusto, se impuso un nuevo arquetipo ideal y ensoñador de extrema perfección, hasta que la moda de la barba y bigote, o la incisión del iris y de las pupilas sobre el ojo, fueron devolviendo al retrato un nuevo realismo, al tiempo que los retratos femeninos incorporaban las efímeras modas del peinado. Junto a la escultura de bulto redondo, el relieve también dejó en Hispania ejemplos de primer orden, siendo los sarcófagos en mármol, importados o labrados aquí, y generalizados a partir de Adriano en el siglo II, el campo escultórico preferido. En sus frentes se incorporan pasajes mitológicos relacionados con la muerte a modo de narración continua, o bien entre columnas, formando episodios independientes. Así, escenas de caza, la historia de Meleagro o la tragedia de Orestes hacen referencia al más allá. Este tránsito hacia el otro mundo encontró sutiles fórmulas simbólicas de representación, como es la puerta entreabierta que conduce al Hades, al que se dirigen los personajes retratados, todos en callada y ordenada disposición. Los pavimentos de salas y habitaciones se enriquecieron con mosaicos de bellos dibujos geométricos y figurativos, distinguiéndose el Opus Ectile, de grandes fragmentos de mármol, del Opus Teselatum, formado con pequeñas piezas marmoreas de cara cuadrada o teselas. Este último fue el más común, atravesando una etapa especialmente brillante en los siglos III y IV, al coincidir con la decadencia de la pintura, de la que el mosaico recoge la composición y el color en sus grandes realizaciones musimarias. Estas se inspiraron en la mitología, en el ciclo de la naturaleza, con el paso de las estaciones y de los meses, sin olvidar los juegos circenses, como la lucha de gladiadores o con animales salvajes, y las carreras de cuadrigas. Además del modesto ajuar y utillaje doméstico en barro, de formas vulgares sin pretensión artística, la cerámica romana, en su faceta más conocida, la llamada terra sigilata, incorporó pequeñas escenas y motivos decorativos, moldeados y estampillados en relieve, antes de meter la pieza en el horno y recibir el engove rojizo que le caracteriza. El vidrio soplado, en pequeñas piezas para ungüentos y bálsamos, o de mayor tamaño, en forma de platos, vasos, jarras y urnas, muestra su transparente coloración, que alcanza tonos verdes y azulados muy característicos. El bronce dio lugar a un sinfín de objetos, desde estatuillas hasta utensilios de cocina, mientras que en hueso se hicieron pequeños juguetes, como las conocidas muñecas articuladas. El primer arte cristiano después del Edicto de Milán, en el año 313, surgió dentro de la tradición artística romana, por lo que sus diferencias estriban en el significado de las obras, más que en el estilo de las mismas. Sin el nivel estético del gran arte imperial de Constantino, fue sin embargo decisivo como paso obligado para la formación del arte medieval cristiano. Las mejores manifestaciones del arte paleocristiano de los siglos IV y V tienen carácter funerario, siendo las necrópolis, como la de Tarragona, los lugares que han dado mayor número de obras. Entre éstas destacan por su interés los sarcófagos, cuya mayor novedad reside en la formación de la nueva iconografía cristiana, que sobre modelos romanos alcanzará un nuevo sentido trascendente. Los sarcófagos paleocristianos hallados en la península ofrecen variantes notables, desde los llamados de estrígiles, por los que en forma de S decoran su frente mayor, hasta los que utilizan una combinación arquitectónica de columnas y frontones, o bien muestran sus relieves sin división alguna. El centro se reserva para la escena principal, bien religiosa o referida a la actividad del difunto, como en el sarcófago del lector, siendo muy frecuente allí el retrato del fallecido llevando un rollo, mientras que con la mano derecha hace el gesto de la bendición. Basándose en los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero bajo apariencia y estilos romanos, el arte paleocristiano fijó las bases de la iconografía cristiana que se iría enriqueciendo con el tiempo. Son frecuentes aquellos pasajes fundamentales para el credo cristiano y que indirectamente se refieren a Cristo, como el buen pastor, o el profeta Daniel en el foso de los leones, o bien a la Eucaristía a través de la escena del sacrificio de Isaac. No faltaron parábolas, como la de la multiplicación de los panes y los peces, o escenas fundamentales como la de Adán y Eva en el paraíso. El arte visigodo no supuso una ruptura real con la tradición romana. Muy al contrario, los muros de sillares bienes cuadrados, el deseo de abovedar sus edificios y el empleo de columnas con capitel tardor romano, muestran la capacidad de asimilación de los visigodos, que no sólo hicieron suyo el derecho romano o la religión cristiana, sino también el arte. El arco de herradura, que es símbolo de su arquitectura, pudo ser igualmente fruto del contacto mantenido con el imperio, habiéndolo visto en elementos decorativos romanos. Por otra parte, las artes suntuarias también fueron subsidiarias de Bizancio, en su afán por imitar la grandeza de la corte bizantina. El arte visigodo marca un periodo de transición entre el mundo paleocristiano y el primer arte medieval, participando de uno y de otro y esforzándose por reiniciar una tradición artística del todo perdida. Sus modestas pero interesantes iglesias, sus relieves y los primorosos objetos litúrgicos hallados, permiten valorar el grado de originalidad de este ciclo artístico. La herencia arquitectónica de los visigodos la componen pequeñas iglesias construidas entre los siglos VI y VII. Como norma, puede decirse que construyeron con grandes aparejos de piedra, a base de sillares bien escuadrados, pocos y pequeños huecos de iluminación, cubriendo su interior con soluciones abovedadas y cubiertas de madera. Utilizaron el arco y la columna, inventando un arco de herradura propio, muy abierto, cuyo peralte por debajo de la línea del centro es de un tercio del radio aproximadamente, mientras el trasdos tiende a caer recto sobre la imposta del arco. Las plantas resultan ser un compromiso entre la tradición basilical y las de disposición cruciforme. Este templo, de carácter motivo, fue mandado construir por Recesvinto el año 661. Se levantó sobre planta basilical de tres naves separadas por columnas y una extraña cabecera que presentaba tres espacios independientes, el presbiterio y dos cámaras simétricas adosadas al crucero. En posteriores reconstrucciones desapareció esta singularidad y actualmente se ostenta cabecera plana tripartita. El interior, iluminado por estrechas ventanas de prietas de los ías, deja ver una moderna cubierta de madera apoyando en las arquerías de herradura con fustes reutilizados y capiteles corintios de distintos modelos. El pórtico tiene un gran arco de herradura, decorado sobriamente en la clave, con una cruz de brazos iguales y rematado todo por una moderna espadaña. Esta iglesia, que se encuentra entre las más viejas e interesantes de Europa, resulta especialmente representativa de la arquitectura religiosa prerrománica por su dividida organización interior. La planta se ha definido siempre como un compromiso entre la cruz griega y la basilical, con dos pórticos de acceso laterales y un muro ciego a los pies en el que luego se abrió una puerta. Los rasgos más particulares de San Pedro de la Nave residen en su magistral aparejo de piedra, en las dos estancias próximas a la cabecera y en la serie excepcional de capiteles e impostas. Su actual emplazamiento en el campillo se debe al traslado del edificio en 1930, al quedar anegado por la construcción de un pantano sobre el río Esla. Tradicionalmente considerada como mozárabe, Santa María de Melque defiende desde 1975 su estirpe visigótica. Posee una planta en cruz, con un ábside recto al exterior y ultra semicircular en el interior, que se escalona respecto de dos cámaras adyacentes. Los muros son de gran robustez pensando en el abovedamiento del edificio, habiéndose construido con sillares a hueso a la manera visigoda. De la misma forma, los abiertos arcos de herradura están más próximos al canon visigótico que al califal. Los visigodos labraron en el exterior e interior de sus iglesias cenefas de piedra con temas ornamentales como roleos, rosetas solares y animales de lejana simbología religiosa, inspirados en Bizancio, de cuyos marfiles y tejidos los copiaron. Mayor interés tiene, si cabe, la representación de la figura humana, por lo que supone para el estudio de la nueva iconografía cristiana, y que realizaron con la misma técnica a bisel de perfiles y dientes, utilizada en sus capiteles de hojas de acanto. Los godos dominaron bien el arte de la metalistería, con el que hicieron armas, fíbulas y hebillas de innegable originalidad. Pero fue tras la conversión al cristianismo, cuando comenzaron a labrar objetos litúrgicos y votivos, entre los que destacan las cruces de brazos iguales, símbolo de la monarquía visigoda, y las coronas, como la de recesvinto hallada en Guarrazar, destinadas a ser colgadas en alto, siguiendo en ello la costumbre bizantina. Asimismo, la utilización del esmalte cloisoné permitió aderezar con lujo broches y hebillas. Desde que la monarquía goda hubo de recluirse en Oviedo, empujada por la conquista musulmana, hasta que la corte pudo instalarse en León, es decir, en dos centurías escasas, surgió en los territorios astures el arte de mayor personalidad de la Alta Edad Media. En aquellos años se levantaron pequeñas iglesias, se construyeron conjuntos palaciegos de los que han sobrevivido templos y capillas palatinas, siendo excepcional la de Santa María del Naranco, que fue primero el aula regia de un palacio para consagrarse posteriormente al culto. Se decoraron los monumentos con cuidados e interesantes relieves inspirados en temas bizantinos, habiéndonos llegado igualmente una bella colección de piezas de orfebrería de este periodo. El arte asturiano fue en parte heredero del visigodo, ya que la monarquía astur intentó reconstruir la estructura visigoda desmantelada por el islam. Cronológicamente pertenece al siglo IX, siendo contemporáneo del gran arte de Carlomagno, con cuya corte hubo intercambios políticos y culturales. La arquitectura asturiana, llamada así por Jovellanos, al coincidir su geografía con los límites de la provincia y actual Principado de Asturias, se fecha entre los años 790 y 910, y representa una de las facetas más importantes del prerrománico europeo. Sus iglesias se levantaron sobre planta basilical con testero plano y pórtico a los pies. Son construcciones de sillarejo que llevan contrafuertes y esquinales de sillería, para mejor equilibrar el empuje de sus bóvedas. Utilizó igualmente el arco de medio punto, que se despiezó con un dobelaje de ladrillo, convirtiéndose bajo el reinado de Ramiro I en un elegante arco peraltado de dobelas de piedra, presentando en ocasiones la peculiaridad de tener tallada la clave en forma de T. Santullano, como se conoce comúnmente esta iglesia, es la capilla del desaparecido palacio construido por Alfonso II entre el 826 y el 838. Su planta es basilical, de tres naves cubiertas de madera y separadas por pilares, a las que se abre, tras un marcado arco de triunfo, un gran crucero más alto y más ancho que la propia nave mayor. A este crucero se abre la cabecera, tripartita y recta, que se cubre con bóvedas de cañón. El espacio, que es bastante luminoso, conserva restos importantes de pintura mural al fresco, de claro origen tardorromano. El edificio que hoy conocemos como Santa María del Naranco, fue el aula regia de un palacio que Ramiro I construyó en las afueras de Oviedo, y es sin duda la obra más importante del arte prerrománico español, con el añadido de tratarse de un edificio de carácter civil. Se levantó sobre planta rectangular en dos pisos, cubiertos ambos por bóvedas fajadas. Una, potente y ciega en el piso bajo, y otra, muy sabia, en el piso superior, que fue construida con material ligero y reforzada con contrafuertes exteriores. En los dos lados cortos, dos impresionantes miradores flanquean esta hermosa sala real, siendo muy rica la decoración de fustes, capiteles y enjutas. Bajo las tribunas, se han dos habitáculos donde perviven las huellas de lo que fue un baño real. Cerca de Santa María, está la iglesia palatina de San Miguel de Lillo, de la que resta tan solo el pórtico con la tribuna real y el primer tramo de la nave. Sus restos dan idea de su pasado esplendor, contando con una importante decoración escultórica y pictórica, de las que aún quedan fragmentos notables. En Pola de Lena, sobre un suave cerro y abierta a los cuatro puntos jardinales, se levanta la pequeña iglesia de Santa Cristina, que ha sido tradicionalmente considerada de la etapa ramirense por la decoración escultórica de sus elementos arquitectónicos. Iglesia de las Mil Esquinas se la ha llamado por el curioso diseño de su planta, en la que los contrafuertes se distribuyen de una forma tan regular como innecesaria. Consta de un espacio único y rectangular al que se suman el ábside con el altar y tres pórticos de forma rigurosamente simétrica. En el interior, y bajo una bóveda de cañón construida en el siglo XIX, todavía puede verse el interesante iconostasis, formado por una arquería del siglo X, que cobija un interesante cancel visigodo. Esta iglesia, mandada a construir por Alfonso III el Magno a fines del siglo IX, es conocida como el conventín por su reducido tamaño en relación con la gran fundación que más tarde surgiría a su veda. En planta recuerda a Santullano por los pilares de sección cuadrada y a Lillo por el pórtico. Sin embargo, el conventín tiene su propia personalidad, cubriendo sus tres naves con bóveda de cañón y adosando a la del sur un pórtico para enterramientos, mientras el arco de herradura, el alfiz y la almena delatan la presencia temprana de maestros mozárabes que intervinieron aquí. La tribuna real, a los pies, parece apoyar la tesis de su función como capilla palatina. La cruz de los ángeles y la cruz de la victoria, junto con la caja de las ágatas, son el grueso del rico legado que nos dejó la corte asturiana, custodiado hoy en la Cámara Santa de Oviedo. Las dos cruces son de brazos muy semejantes, con alma de madera y chapa de oro, donde van gastadas piedras semipreciosas, pareciendo ser por su técnica obra de artífices del norte de Italia. Las ruinas de Bobastro nos hablan de una actividad constructiva de los mozárabes en tierras del Islam, pero el mayor y más interesante conjunto de obras mozárabes es el que encontramos en las tierras fronterizas de repoblación, al norte del río Duero. Esto se producirá en un periodo que sobrepasa escasamente los límites del siglo X, a lo largo del cual los mozárabes consolidaron un arte cristiano basado en la estética del Islam y en el que contrastaría la delicadeza de la concepción con la rudeza de la ejecución. La influencia islámica se hizo notar también en los temas decorativos de marfiles y orfebrería y muy especialmente en las miniaturas, dejándonos en herencia códices de una gran belleza. El arte mozárabe inicia la simbiosis entre lo islámico y lo cristiano, dando carácter al mundo hispánico durante toda la Edad Media. Este mozárabismo demostró que la influencia del Islam ni estuvo circunscrito a sus fronteras ni terminó con su expulsión, y que si bien es ajeno al resto de la Europa cristiana, resulta esencial para el arte español. Los mozárabes incorporaron elementos de la arquitectura cordobesa a la cristiana cuando llegaron desde Al-Ándalus para repoblar las áridas tierras fronterizas. Sus iglesias se levantaron en lugares agrestes y apartados de acuerdo con programas diversos, desde la planta basilical cono sin crucero hasta las caprichosas plantas de espacio único. Sus ábsides, rectos al exterior y de planta de abradura en el interior, se combinan de modo original en el testero de la iglesia y a los pies de la misma, posiblemente por influencia del norte de África. Sus arcos y bóvedas tienen el perfil y proporción del arco de herradura califal, aprendido en Córdoba, de donde llega también el alfiz. Fue construida junto a la cueva habitada por este eremita a principios del siglo XI, y a pesar de la sencillez de sus volúmenes, posee una compleja distribución espacial interior, dominada por el gran pilar central, que genera una bóveda de palmera, cubriendo un único espacio al que se añade la cabecera plana. A los pies se alza una tribuna sobre una serie de arquerías con tramos abovedados a la manera de las pequeñas mezquitas, vaciándose en la parte alta del pilar central una pequeña cámara de difícil acceso. La iglesia estuvo pintada al fresco con escenas de caza y, posteriormente, con pasajes evangélicos de época románica, hoy en el Museo del Prado y en el de los Claustros de Nueva York. Construida por gentes llegadas de Córdoba, se consagró en el 913, siendo su planta basilical de tres naves, cubiertas con una armadura de madera y tres ábsides abovedados sobre planta interior ultrasemicircular. Un iconostasis con tres arcos de herradura, que recuerda la maxura de las mezquitas califales, corta la nave mayor, preludiando el espacio sagrado del altar y ayudando a la escenografía lumínica, que parece responder al mismo planteamiento lux dei de los templos visigóticos y asturianos. Exteriormente, la iglesia posee un atrio abierto en el Muro Sur, cuya arquería responde a un ritmo y proporción de inequívoco recuerdo cordobés, siendo un importante precedente de las iglesias románicas con pórticos laterales. Las iglesias de Mazote y Peñalba presentan una curiosa planta con dos ábsides enfrentados sobre el eje de la nave mayor, cuyo precedente más directo son las basílicas paleocristianas del norte de África. Esta disposición obliga a entradas laterales, rompiendo el tradicional eje pórtico altar. Mazote conserva la planta de tres naves y se cubre con madera, mientras que utiliza bóvedas de gallones en los ábsides y crucero. Peñalba prefirió la nave única, si bien marcando dos tramos claramente separados por un gran arco. Ambos templos consiguen un interior con marcados contrastes lumínicos, de honda raigambre musulmana, y un exterior de volúmenes yustapuestos a diferentes alturas, propios también de la estética del islam. Los más famosos códices miniados españoles son los comentarios al apocalipsis del Beato de Líbana, un monje que lo redactó en el año 776. Las miniaturas van entre los textos, enmarcando las iniciales, ocupando una página entera o incluso una doble página. La decoración tiene influencia irlandesa e islámica, pero lo más interesante es la originalidad que consiguen con su eclecticismo, utilizando figuras nítidamente silueteadas y animadas con colores puros, de un expresionismo casi agresivo e impregnadas de cierta ingenuidad naif. Las escenas religiosas y laicas, o el reflejo de la arquitectura, de las costumbres y ropas de su tiempo, incluso de los instrumentos musicales, hacen de estos libros una fuente gráfica y documental de la España cristiana del siglo X de primer orden. Entre otros, son dignos de reseñar el Beato de Gerona, el más completo de los conservados que fue iluminado por Emeterio y la monja Ende, el antifonario de la Catedral de León y los códices que guarda el Monasterio del Escorial. Es muy notable también el Beato procedente de San Salvador de Tabara, porque sus propios autores, Emeterio y Senior, se representan a sí mismos dibujando el códice en el Escriptorium del Monasterio.